Buenos días mis preciosuras, digo bueno pues le voy a hacer un videito a mis chicas y a mis chicos de comprita que hace tiempo que nos ha... hemos ido al bonaria y hemos comprado unas poquitas de cosas más que todo porque ya mañana mi marido empieza a trabajar, mi hija también va a trabajar y entonces yo jueves también empiezo y entonces pues un poquito de embutido para los bocadillos y todo eso ¿vale? y entonces hemos ido, hemos comprado un poquito de pollo, bueno unas poquitas de cosas y digo hace mucho que no les hago videitos de ese tipo y yo sé que os gustan entonces estaba yo mirando si tengo un abanico porque estoy achicharrada, achicharrada y digo pues nada, a ver es como brillo porque es que tengo mucha calor y entonces pues digo pues nada, le voy a hacer un videito bueno vamos a empezar ¿vale? mirad, he comprado poco ¿vale? normalmente lo compro en la tienda esta de Agranel pero está de vacaciones y entonces no hay, ahora me vamos a cerrar bueno yo tengo aquí pero no me gusta que me falte porque hago mis cochos y si me pongo a trabajar me cuesta más ir a los sitios a comprar ¿vale? he comprado coco, esto tiene 250 gramos y vamos a ver que precio tiene a ver el coco, 1,60€ ¿vale? vale, hemos comprado el fuete este que está buenísimo ¿vale? 2,62€, este fue así, está riquísimo así fileteado, buenísimo de verdad las chicas que tengáis bonaria, pues miradlo porque está muy bueno luego he comprado este queso que suelo comprar yo que es de queso abartilay madurado danés es muy bueno y me gusta mucho este queso y ha salido 2,10€ muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien trincado hemos comprado pavito, finísimo pavo menos sal pone 1,34€ esto me lo hago yo en bocadillitos de pavo con queso y está delicioso, precesurad, delicioso bueno, otro pavito luego mi marido os ha comprado jamón en dulce que si le gusta yo jamón en dulce no suelo comer bueno jamón en dulce se llama aquí en Cataluña esto es el finísimo jamón cocido ¿vale? o de york que le llama mucha gente bajo en sal también y ha salido 1,38€ esto lo come mi marido yo normalmente siempre como pavo, siempre vale, yo también compro un poquito de jamón de este finísimo de gran reserva digamos que es algo que también mi marido o mi hija yo no suelo comer jamón 1,85€ así finito tiene muy buena pinta vale, luego yo he comprado esto que pone que es como fruta deshidratada o cosas así sabores, pedazos de fruta crocante rugiente esto ha sido comprado de coco esto me ha salido a ver un momento 70, 70 céntimos y es fruta esa que es deshidratada había varias cosas ¿lo ves? sí, 70 céntimos ha salido está bien de precio luego me he comprado mis galletitas de coco que a mí me encantan que son parecidas a las del Mercadona estas me las como yo y a veces incluso para llevármelas a trabajar me como mi bocadito mira cómo estoy, estoy chorreando y no tengo un abanico aquí tengo abanicos en todos los sitios pues no tengo aquí un abanico bueno, pues esta galletita de coco que os la recomiendo vienen individualmente vienen dos galletas sí, dos galletas me parece que vienen en cada una y vienen súper, súper buenas son muy ricas estas galletas a ver, son estas sí, reglero vale, de coco 1,48€ y como vienen así individualmente pues yo me las llevo para trabajar muchas veces luego mi marido ha comprado almendras de esas saladas que están muy buenas también las almendras han salido a 1,40€ he comprado salmón porque yo me hago a veces salmón me han salido a 6,84€ dos pedazos de salmón vale ya que me voy a meter en el congelador porque si no hace mucho calor y se les congela y también hemos comprado nuggets de estos que nunca los habíamos probado nuggets de pollo ahora rebozados bueno, pues hemos comprado estos nuggets ahora os digo el precio que han salido nuggets de pollo aquí 1,96€ vale, luego también hemos comprado estas como este pan de payés vale estas 100 rebanadas el pan de payés ha salido 1,15€ vale yo luego he cogido uno para mí que es de pan de maíz y semillas está buenísimo probadlo profesor si tenéis bonaria porque está súper bueno es este así es amarillito lleva como pipas o algo y está muy bueno y este pan de 1,80€ vale el pan este los panes están muy bien de precio allí luego hemos comprado un pollo pollo entera blanca 5,87€ me parece así pollito de este lo compramos entero y así lo fileteamos y sale muy bien luego he visto esas galletitas de coco que a mí me encanta el coco ya sabéis y me las he comprado estas galletitas han salido a 1,60€ sí me parece que son sí bueno ponen a 50€ deben ser estas ah no esto es el no, no, no esto no es esto a ver un momento ah vale son estas 1,48€ estas y mi marido ha comprado las mismas de chocolate para los desayunos las meriendas todo eso vale estas de chocolate a ver si las veo uy de verdad que calor tengo Dios mío no sé dónde está a ver coco unas de coco saldrán lo mismo yo creo no está qué raro pues tenían que estar ah gallet 99 que no sé qué es esto flor no sé lo que es esto 99 hay unas de coco estas de coco estas no salen no las encuentro galletas deben ser pero no salen pero no sé deciros cuántas han salido estas pero más o menos por el estilo porque estas de coco han salido a un euro 43 más o menos habrán salido a este precio a lo mejor 99 es que no pone o lo pone ah vale son esas de aquí vale ya está 99 lo pone aquí sí son esas 99 al ser de coco pues son un poco más caras ¿no? cuánto me han salido de coco aquí sí un poco más caras pues nada tres de suyas están asignando a las compras y luego compré este pan que está delicioso pero no allí eso lo he comprado en la panadería que es pan de nube y está buenísimo es como una nube es así tiene que decir ¿sabes? ya tienes con la panadería que es en el maxipan me han salido un euro 10 son dos parras vale o sea tú compras una y te regalan otra es así pues nada precios horas digo le va a gustar el videíto porque yo sé que ese tipo de vídeos de compritas hace tiempo que no subo y os gustan y digo pues nada se lo voy a subir a mis chicas y a mis chicos que os había comprado un poquito por la mañanita que hace un calor que parte la pana parte la pana el calor que hace pues nada os dejo os mando miles de besitos para todos y para todas y nos vemos en el siguiente vídeo pendientitas pendientitas que ya mismo subo un vídeo chao